Pues espero unos presupuestos muy ajustados, por una razón, porque España tiene que hacer reformas y tiene que hacer ajustes. O alguien piensa que estos presupuestos van a ser expansivos con el déficit que tiene el Estado y con la deuda acumulada. Es que no somos socialistas y el Gobierno de España no es socialista, no se va a hacer lo mismo. Se va a hacer lo que han hecho las familias, lo que han hecho la pequeña y media empresa, lo que han hecho los autónomos, es ajustar muchísimo sus cuentas, sobre todo con el escenario macroeconómico que tenemos en estos momentos. Es decir, serán unos presupuestos, estoy convencido, de la responsabilidad. Habrá algunos que digan que son cicateros, que son rancios, que son de derecha. Bueno, esas son la colección de adjetivos que ya están preparados. Eso ya sabemos que la política en España es bastante predecible en cuanto a sus titulares. Pero son los presupuestos, estoy convencido, que necesita España para alcanzar la senda de la recuperación tan necesaria y, por lo tanto, para salir de la crisis. Este Gobierno seguirá trabajando mañana y mañana cumplirá con su obligación también de asistir a un pleno, que es el legislativo, en la Asamblea de Extremadura. Gracias.